¡Ay, me quedé chiquito! La jungla se ha vuelto amigable para los novatos. Al eliminar casi por completo la mecánica de hacer dos campamentos de la jungla a la vez... ¡Hola, varonesi! Gracias. Ahora los jugadores novatos, o los campeones con limpieza lenta, tienen una oportunidad de permanecer en el juego, ya que los campamentos son menos propensos a reiniciarse. Esto pasaba cuando salías del rango del campamento, el monstruo empezaba a perder la paciencia y se volvió invulnerable. Regresaba a su lugar y se curaba por completo. Ahora, si logras reintroducirlo, la bestia no se volverá inmune y podrás golpearlo para continuar donde lo dejaste. O quizá, sí se cure, pero no regresará al 100% de vida. Este es un cambio importante, ya que ahora tendrás que estar más cerca del campamento y no podrás tener tanta ventaja en movimiento como antes. Que te ibas acercando a otro campamento o a la línea para poder gankear. Otro cambio favorable es que el daño de tu mascota te va a curar, por esa misma cantidad de daño que haga. Si bien en general te curas menos que en la jungla como estaba antes, lo cierto es que en los primeros niveles vas a tener suficiente sustain, entre lo que sueltan tus campamentos y el daño de tu mascota. Este análisis tan hermoso de la jungla no es mío, es del youtuber Pilaris. Por si no lo conoces te voy a dejar su canal de YouTube. Visítalo, es buenísimo. Las rutas de campamentos y los análisis que hace como en esta pretemporada te van a servir muchísimo.